saludos saludos feliz día para todos y cada uno de ustedes quiero compartir con ustedes una información que la compartieron conmigo en el en el grupo de mi negocio verdad que estoy mi líder de equipo nos compartió esta información y definitivamente me pareció interesante el compartirla con ustedes es en forma de pregunta que creerá crear hábitos pues menciona la información que el hábito es una acción que se vuelve cotidiana o rutinaria verla pudiéramos decirlo y se crean hábitos cuando nosotros hacemos esa acción por más de 7 días o 21 días consecutivamente y esto es algo que luego verdad que pase ese tiempo lo hacemos de manera automática como nosotros podemos construir hábitos pues mira ya mencionó que tenemos que establecer metas específicas tenemos que definir un plan de acción y dejar las excusas tenemos que programar recordatorios diarios verdad de lo que tenemos que hacer o lo que debería ser importante para nosotros tenemos que ir viendo cómo vamos progresando verdad tenemos que celebrar el avance o esos pasos que aunque sean poquitos verdad o o que los estamos dando quizás uno piensa que lentamente pero que nos están llevando verdad a poder obtener un logro pero por el contrario tenemos 10 hábitos que nosotros debemos evitar porque pueden ser tóxicos para nosotros entre ellos está número uno cuando centramos nuestra energía en las cosas que no tenemos número 2 cuando empezamos a negar la realidad de nuestra situación número 3 cuando empezamos a culpar a los demás por las cosas que nos pasan a nosotros número 4 cuando nos estamos bien cómodos en nuestra zona de confort verdad y no queremos salir de esa zona porque quizás eso significa trabajo o hacer cosas diferentes el pasar mucho tiempo también pensando en lo que otras personas pensarán de mí y en el que dirán de mí el vivir en piloto automático tenemos que evitar el aferrarnos a las emociones negativas mira las emociones negativas van a venir claro que sí somos seres humanos imperfectos pero ahora no nos vamos a quedar ahí en esa situación esperando a que las cosas cambien porque porque somos nosotros los que tenemos que hacer que las cosas cambien deja de hacerte la víctima y mira comienza a alimentarte bien para que tu cuerpo reacciones de una manera óptima y también date cariñito y trata verdad vamos a hacer todo lo posible por tratar de dormir lo mejor posible así es que esta fue la información que quería compartirlo con ustedes me pareció sumamente interesante yo espero que a ti te haya gustado también bye bye